Bienvenidos a Tube Radio transmitiendo desde México las noticias de la cultura pop. Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla. Que ninguna noticia escape de tu vista. Vamos a comenzar con los globos de oro. Como saben, este es el regreso de esta premiación, porque el año pasado no hubo ceremonia. Porque la mayoría de los actores en Hollywood se le fue directamente a la yugular a la prensa extranjera. Y es que acusaron esta ceremonia de muchas cosas, entre ellas falta de diversidad, favoritismo y prácticas cuestionables. Miren, en pocas palabras decían que aceptaban sobornos, así que le daban los premios al mejor postor. Y esto hizo que la asociación de la prensa extranjera, pues se devaluara. Y toda la industria le dio la espalda. Pero ¿qué creen? Un año más tarde, los globos de oro han resurgido y todos los actores están ahí. Como si nada hubiera pasado. Pero parece que los globos de oro aprendieron su lección. Porque en esta ocasión sí hubo diversidad dentro de los ganadores. Miren, en forma de resumen les puedo decir que esta noche se destacó por un buen número de discursos bastante emocionantes. Los cuales no pienso citar porque creo que es bastante aburrido. Es mucho más divertido si ustedes van y lo ven dentro de YouTube o en la plataforma que quieran. Pero el primero de ellos fue de Jennifer Coolidge. Quien actualmente ha sido reconocida por muchos otros trabajos, pero para nosotros seamos sinceros. Siempre la vamos a recordar como la mamá de Stifler, de las películas de American Pie. De hecho, dentro de su discurso, ella menciona que seguiría haciendo de por vida estas películas. Y bueno, quizás algunos de ustedes también la recuerden en las películas de... De Legalmente Rubia. Ella se llevó un globo de oro por interpretar a Tanja McCoy, que es uno de los personajes que sale en la serie de White Lotus. Otra de las grandes ganadoras de la noche fue la película de Todo a la Vez en Todas Partes, que la verdad sigue su camino a los Oscars con paso bastante firme. La película le otorgó un globo de oro a Michelle Young y a Kehyu Kwan. Y Michelle se llevó uno de los momentos mucho más divertidos de toda la velada. Porque ella estaba súper metida dando su discurso, porque... Tiene 40 años trabajando en Hollywood y acaba de cumplir 60 y se está llevando este premio. Así que obviamente tenía cosas que decir y la NBC intentó cortar su discurso y le puso la musiquita para decirle... Ey, ya cállate, córtale. Y bueno, no sé si lo sabías, pero ella es la reina del Kung Fu. Y me encantó la reacción que hizo. Porque dijo, cállense, porque los puedo golpear. Y lo digo en serio, no les quedó más que otra que aguantarse hasta que ella terminara de decir su discurso. Y eso fue genial, porque se adueñó del momento. Y bueno, Kehyu Kwan, de hecho, interpretó al marido de Joe en esta película de Todo a la Vez en Todas Partes. Y se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto. Y a la vez compartió un homenaje a Steven Spielberg, porque este le dio su primer papel cuando era niño. Quizás ya lo ves bastante golpeado por la vida, pero este señor era el niño que salía con Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Y bueno, también tenemos a Angela Bassett. Ella se acaba de convertir en la primera actriz de Marvel en ganar un premio por interpretar a un personaje en una película del UCM. Así que la reina Ramonda se llevó el globo de oro por Black Panther Wakanda Forever. Y como era de esperarse, pues dentro de su discurso también recordó a Chawit Bossman. Bueno, y también le echó bastante crema a su discurso, porque al final le dijo a los fans de Marvel que acababan de hacer historia con esta nominación y este premio, y les decía a estos de todos ustedes. Y así hubo otros discursos notables, pero vámonos ahora con los ganadores de la noche. El premio a Mejor Actor se lo llevó a Austin Butler por la película de Elvis. Y Van Peters también se llevó un premio por su trabajo en Dahmer. Y por alguna razón Eddie Murphy se llevó un premio honorífico. Y en su discurso bromeó con la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Y también destacaron dos de los creadores más importantes en Hollywood que es Steven Spielberg y Ryan Murphy. Spielberg se llevó el premio a Mejor Dirección y Mejor Película por los Fable Man. Y Murphy recibe otro premio que se llama Carol Burnett, en honor a su carrera, que la verdad incluye muchas cosas de éxito. Miren, tan solo hay que mencionar la serie de Aiglee, American Horror Story y también Dahmer. Y también se aventó un mensaje de esperanza y motivación a la comunidad LGBTQ. Y ahora vámonos con otros premios. El de Mejor Actriz se lo llevó Cate Blanchett por la película de Tar. Y Colin Farrell se llevó el de Mejor Actor de Comedia Musical, con Almas en Pena y Nisherin. Por cierto, esta película también se llevó el premio de Mejor Guión. Y Babylon se llevó el de Mejor Banda Sonora. Y el premio a Mejor Película de Animación se lo llevó Pinocho de Guillermo del Toro. Y en la televisión, la Mejor Serie de Drama se la llevó La Casa del Dragón. Y la Mejor Serie de Comedia Musical se la llevó El Colegio Abbott. Y la Mejor Miniserie se la llevó The White Lotus. Y Zendaya sigue arrasando porque se llevó el de Mejor Actriz en un Drama, por Euphoria. Y por el otro lado, Kevin Costner se lo llevó por Yellowstone. Y bueno, la lista continúa. Si te interesa conocer a los demás ganadores, pues búscalos en internet. Todo mundo está hablando de esto. Casi olvido decirles que Brad Pitt se convirtió en el chiste de toda la noche. Pero en buen plan. Y es que muchas personas que subían al escenario, o se le declaraban o decían que lo admiraban. Obviamente lo decían en serio. Pero sucedió tantas veces que se volvió algo bastante... cómico. Lo que estoy a punto de decirte lo voy a decir con toda la seriedad del mundo. Pero Blumhouse acaba de anunciar su último proyecto. Que es una nueva película que se va a llamar Night Swim. Así como Nadada Nocturna. O yo le pondría Chapuzón Nocturno. Siento que sería un título mucho más coqueto. Según el comunicado de prensa que lanzaron, va a ser una coproducción entre Blumhouse y Atomic Monster, que es la productora de James Wan. Se acuerdan que hace un par de semanas se anunció que se habían fusionado. Bueno, más o menos porque iban a permanecer independientes, pero iban a trabajar conjuntamente. También sabemos que Wyatt Russell y Kerry Condon van a ser los protagonistas de esta película, que va a ser escrita y dirigida por Bryce Maguire. Parece que esta película va a ser una adaptación de un cortometraje que hizo Maguire en el 2014. Mira, en estas alturas yo ya no me sorprendo. Si he visto películas del tiburón fantasma en una ciudad, pues obviamente puedo aceptar que va a haber una película de una piscina asesina. La verdad es que este proyecto me dio bastante curiosidad y me puse a buscar ese corto. Y después de verlo puedo decirles que no se va a tratar de una piscina asesina, bueno, más o menos. Y es que el corto es bastante breve, imagino que van a ampliar mucho más esta idea. En él vemos a una chica en la noche que está disfrutando de su alberca. Cuando se sumerge, distingue una silueta de alguien que la está viendo. Cuando emerge, piensa que es su novio o su esposo. Pero, ¡oh sorpresa! No había absolutamente nadie. Y después de voltear por todos lados, se sumerge nuevamente y hace lo mismo. Y nuevamente ve esta silueta, entonces sale abruptamente de la alberca y queda totalmente aterrorizada al ver que esa silueta es ella misma. Pero obviamente nos dan a entender que es otra cosa que tomó su forma. De repente se van las luces, es arrastrada nuevamente a la piscina y desaparece. Y ahí se acaba el corto. Así que creo que podemos decir que va a ser una película de fantasmas. Fantasmas que ahogan a las personas en las albercas. O una casa embrujada. O no sé, pero Blumhouse se las va a arreglar para hacer algo chido. Cambiando de tema, ya tenemos las primeras críticas y opiniones de la serie de The Last of Us, que se va a estrenar en tan solo unos días. Y son buenas. Miren, para empezar, Tomatazos le da un 100%. Pero como yo sé que a ustedes les vale Tomatazos, entonces les voy a dar las opiniones de otros sitios que tienen mucha más veracidad. Miren, para empezar están diciendo que fácilmente es la mejor adaptación de un videojuego jamás hecha. Bueno, no sé lo que está diciendo la revista Empire. El detalle es que otros periodistas y otros críticos están repitiendo esta misma frase. Otros dicen que es una obra maestra. Y la BBC está de acuerdo, aunque admite que no es perfecta. Pero después se ponen bastante existenciales y su crítica se vuelve algo confusa. Porque solamente la inmersión del videojuego es lo que permite sentir la esencia completa de lo que es The Last of Us. No deberían de permitirles fumar cuando hacen este tipo de críticas. Por otro lado, Vanity Fair también la denomina como la mejor adaptación hasta la fecha. Y entre paréntesis pone que no es ninguna revolución, sino que simplemente es televisión bien hecha. Y que se posiciona ligeramente encima de otros proyectos de su mismo género. Y dos están de acuerdo que esta serie no podrá funcionar si la gran química que tienen sus dos protagonistas. Según esto Pascal y Ramsey la rompen en cada escena en la que sale. Y la Rolling Stone, pues dice que sus interpretaciones son instantáneamente entrañables. Que la relación entre él y Joel no solamente es el corazón de la serie, sino que es la serie como tal. Y otros tanto están hablando del tercer episodio. Porque ese se va a centrar en la historia de Bill y Frank. Por lo tanto, ese episodio va a tener una trama LGTB. Y va a expandir la historia del personaje de Bill mucho allá de lo que vimos en el videojuego. Pero la crítica más elegante que puede encontrar es la siguiente. Esta serie es una exploración hermosa, exquisitamente interpretada del tema central de The Last of Us. Que las cenizas del mundo son suficientes, siempre y cuando hay alguien por quien vivir entre ellas. Y recuerden que esta serie se va a estrenar en HBO Max el próximo 15 de enero. Que si no me equivoco es el próximo domingo. Esta es la fecha de todo Latinoamérica. Y en España se va a ver hasta el lunes 16 de enero. ¿Recuerdas que te había dicho que Paramount venía con todo con la franquicia de Calabozas y Dragones? Pues no solamente vamos a tener la primera película live action en muchos años. Sino que acaban de anunciar que la franquicia va a tener su propia serie. Y esto es todo lo que sé sobre este nuevo proyecto. Miren la información viene de Deadline. Que la verdad puedo decir que es un medio bastante... confiable. Y casi siempre filtra la mayoría de los proyectos de estas productoras. Por lo pronto sabemos que va a ser un live action. Que se va a transmitir a través de Paramount Plus. Y que va a tener un total de 8 episodios. Según esto el guión del primer episodio ya está escrito. Y fue hecho por Ross and Marshall Thunberg. Que fue el guionista, productor y director de la película de Alerta Roja en Netflix. Por ahora sabemos que él se va a encargar del primer episodio. Fuera de esto, no hay más información. Y bueno pues la película va a salir el 31 de marzo del 2023. Y en el universo de superhéroes. ¿Recuerdas que hace unos días te dije que los fans del Snyderverse y de Zack Snyder. Estaban buscando formas de recuperar la visión de este director. Y pues sacaron esta campaña para que Netflix salve todo. Ellos básicamente querían que Netflix comprara los derechos del Snyderverse. Y la campaña se hizo bastante popular. Y cobró más fuerza cuando Snyder le dio like. Y es que una persona compartió un link de un video donde explican todo este movimiento. Lo vio en la aplicación de Vero. Y le dio su like. Yo solamente voy a decir que así comenzó el Snyder Cut. Y esto el borotó al gallinero y a todo mundo está cacareando de que va a regresar. Sin embargo yo sigo creyendo que esa fue la excepción a la regla. Una en un millón. Sinceramente no creo que vuelva a suceder. Sé que muchos todavía tienen su esperanza pero hay que ser realistas. David Zadlop le entregó el mando de DC Studios a Peter Safran y a James Gunn. Y no se nota que ellos tengan ganas de continuar cualquier cosa que hayamos visto antes en el Disextended Universe. Por otro lado David F. Sandberg, el director de la película de Chazam La Furia de los Dioses, compartió en su Instagram que vamos a tener un nuevo tráiler de la película antes de que acabe este mes. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche. Por este mismo canal, cuídense y cualquier actualización se las doy mañana. Chau! Chau!